Hace como un año regresó uno de los juegos más importantes para la escena de doujin de los anime fighters. ¿Qué término más asqueroso? Melty Blood, con su nueva entrega subtitulada Type Lumina, sirviendo como un reinicio para la franquicia. Esto no solo porque su canon en la actualidad está ligado a otro reboot, siendo ese el remake de la visual novel Tsukihime, sino que también es un quilombo espantoso lo que hicieron con los títulos de cada entrega. Act 3 Again Current Code, React Final Toon, Act Cadenza versión B2 PC. Mejor resetealo todo y quitanos ese dolor de cabeza, que compren solo el último que salió y ya fue. Pero como siempre, uno de curioso igualmente desea saber el origen de todos esos productos que a uno le gusta, y como cualquier obra de entretenimiento, todo tiene un inicio, un origen. En este video indagaremos en los primeros pasos de la desarrolladora de los Melty, French Rare. Por suerte nuestra, no hay que rascar mucho en el pasado, porque su primer trabajo es uno reconocidísimo en Latinoamérica. Lo están presenciando ahora mismo en pantalla. Así es. Comenzaremos hablando de The King of Fighters 90 y... Creo que sí habrá que dar un poco de contexto. Primero que nada, ¿qué es French Rare? Además de que es un nombre chistoso y mucho mejor que el que tenían antes, es una desarrolladora indie fundada por un grupo de programadores que al principio realizaban accesorios para Windows, pero que su trabajo cambió cuando su jefe, Nobuya Narita, descubrió los Doujinsoft, en específico los juegos de pelea para la Sharp X68000, enfocándose ahora en la elaboración de estos. El hecho de remarcar que sean Doujins es necesario, ya que estas subespecies de productos independientes no son muy respetuosos con el copyright que digamos, sobre todo en juegos de lucha, que estos suelen usar indiscriminadamente personajes de franquicias populares de la época en la que salieron, y no se quedan en lo estético, sino también en lo mecánico, con un sistema de combates similares a su K120, uno de los primeros jugglers existentes. Justo los juegos antes mencionados serían la máxima inspiración para el primer videojuego de French Rare, The Queen of Hearts 98, que sin irnos muy lejos, ya el propio título parece de esos bootlegs que te encuentras en las ferias, que se hacen pasar por el producto oficial y engañar a los incautos. Respecto a los personajes, posee el cast de la visual novel True Heart, debido a que a los desarrolladores se les hizo complicado crear personajes originales, por lo que decidieron usar los de dicha obra al estar más familiarizados con estos. Y bueno, ¿a qué tan KOF en casa nos estamos refiriendo? Antes de meterme de lleno con su sistema de combate, me gustaría hablar un poco de apartado visual. Primero, la interfaz, el cual tiene un cronómetro en la parte inferior, para que sepas que tenés que ir muy rápido y optimizar tus tiempos para subir los speed demos archive. ¿Esa página todavía existe? Ahora, si vamos arriba, podemos encontrarnos con el contador de... fotogramas por segundo. Es una ubicación muy rara, tan rara que al inicio pensé que era el contador de timeouts normal por la costumbre. Asumo que está ahí más que nada para no dejar esa parte vacía, por más confusiones que genere por primera vez, pero podrías utilizarlo durante los torneos y justificarte que perdiste el combo porque el juego bajo un frame. Sobre la cámara hay algo a destacar, y es que, a causa de que los sprites de los personajes son más pequeños de lo común, los de Sergio Dress decidieron alejar más el campo de visión de lo que deberían, por lo que muchas veces habrá una gran parte del escenario en la que no pasará absolutamente nada y solo estarás enfocado en la mitad de la pantalla. A pesar de que los niveles grandes pueden ofrecer mayor espectacularidad bajo este factor, de igual modo evitando que sean tan prominentes elementos opresivos como la esquina del escenario, al final, tanto espacio vacío termina perjudicando ataques a distancia para volverlos más fácil de prever y esquivar, o termina perjudicando también ciertos estilos de juego, como pueden ser el zoning o el mixup. Es como si jugara Marvel vs Capcom y todos tuvieran el tamaño de rol. La razón por la que usaron sprites chiquitos es que al equipo de Sarchador se les hacía más fácil dibujarlos. El problema radica en que, a diferencia de varios títulos que manejan sprites o modelos pequeños, es que estos los compensan con una cámara dinámica, así al momento de jugar no se siente que hay mucho espacio muerto y los jugadores aprecian mejor la acción. Otra solución es tener una cámara que enfoque como se debe a los personajes, sin importar el tamaño de los sprites, como en los juegos de lucha de Neo Geo Pocket. Lo chistoso es que cuando derrotas a tu rival hay un zoom dramático, implicando que en efecto si podían acercar o alejar la cámara a tiempo real. En este juego es posible moverse por el escenario antes que empiece la batalla sin la posibilidad de herir al oponente. Su funcionamiento es similar a, de nuevo, la serie de Marvel vs Capcom. Les da opciones a ambos jugadores para ubicarse en el lugar que más les convenga, ya sea que uno quiera estar cerca de su rival para presionarlo con ataques desde un inicio, alejarse para atacar a distancia y un largo etc. La diferencia remarcable con la anterior IP mencionada es que acá, cada personaje tiene su forma diferente de moverse antes de que empiece el round, involucrándose demasiado en el complejísimo metagame de las reinas de corazones 98. Esto se agrava más si recordamos que los escenarios de combate son enormes, haciendo que muchos personajes con maniobabilidad en el aire tengan una ventaja muy superior. Y si te enfrentas con alguien que utilice un personaje de estas cualidades, reza que no sea esa tal Ryo Hinayama, porque se puede tropezar aleatoriamente y herir a sus rivales antes de tiempo. Así que ya saben, si a vos te molestó que se tropece Mario en el Smash Brawl, ya te des a alguien a quien culpar por la inspiración. Otra cosa curiosa es que esta chica llamada Akari es la única que no provoca daño al lanzar a un enemigo. Con solo este detalle hace que mi tier list de este personaje pase de la a la así, esta super injugable si no tengo un agarre como la gente. Hablando de problemas de balance, al igual que en la franquicia ya mencionada de Asuka 120, acá esta presente la mecánica de neutralización, consistiendo en que cuando un ataque que realices choca con el del oponente, estos se contrarrestan, y el que tenga mayor prioridad en ese momento será el que conecte. Pueden hacer otro después para asegurarlo. Básicamente son esos choques de ataque que se marcaban en Dragon Ball Z, y seguro lo habrás visto en otros anime fighters también. Por desgracia, en el juego que estamos reseñando ahora mismo, la neutralización ocurre muy seguido debido a que su tiempo de reacción es bien permisivo, llegando a un punto en el que es posible contrarrestar con facilidad por septiles, por lo que disparar a lo lejos se vuelve un despropósito. Es una función que cuando lo ves en acción se siente fenomenal, pero cuando notas que el riesgo llega a ser poco, y sucede tantas veces, la magia se va apagando. Por eso futuros títulos lo han explicado de tal forma que suceda en monumentos precisos para que sean situaciones de verdad especiales. La siguiente mecánica, por más que no lo tengan todos los personajes, considero relevante mencionarla porque es de las peores implementadas. En este juego hay dos minas que tienen la capacidad de realizar un parry al presionar dos veces hacia adelante antes que el oponente concrete su ataque, requiriendo un tiempo de reacción preciso. El tema es que no vale a cuento de nada realizarlo, ya que por lo general el parry se suele hacer para el que quien lo ejecuta bien tenga una apertura para contraatacar, siendo el riesgo recompensa por excelencia en los juegos de lucha de fines del milenio. Mientras tanto, lo que ganas haciendo un parry con estos personajes es nada, solo se ve muy cool y te dejas regalado para que el coticante te dé unas cachetadas luego. Únicamente previene que no te rasquen salud mientras te cubres, pero para algo tan arriesgado es mejor ir saltando por todos lados, que hay que sacarle provecho en cierto modo a esos escenarios gigantes. Pero bueno, que si camara esto, que si balanza el otro, que si metágame aquello, como que ya va siendo hora de hablar de lo más importante, del cómo adapta el producto de origen. Por si alguno se lo olvidó, esto es una adaptación de una visual novel llamada Tu Heart, y es importante que los 4 fans de esta cosa sepan si las chicas fueron trasladadas bien a estas nuevas temáticas. Por desgracia usaremos como base el anime del 99, debido a que no voy a estudiar japonés para entenderle a una novela visual no por para un video como este. En pocas palabras, la idea de buena adaptación es transmitir la esencia de la obra original en un entorno distinto. Ejemplos hay muchos, pero para no alargar más este video, con respecto al tema de en cuestión, sería transmitir lo fundamental de un personaje de un medio diferente a un juego de peleas, acoplándose a la perfección de dicho ambiente sin sentirse alienígena frente al resto. Muy bien, ¿de qué trata la versión original? Básicamente, es una novela visual que inició unas tendencias muy marcadas que vemos en productos japoneses actuales, encontrándonos con muchas situaciones escolares cotidianas de los nipones, con todo y personajes arquetípicos. Tenemos a la amiga de infancia, la chismosa, la yankee, la presidenta de la clase, la tomboy que practica artes marciales, una niña de papia social, fanática del ocultismo, una chica tímida, con al parecer poderes psíquicos y robots sirvientes. Bueno, algunos aspectos más o menos creativos debía de tener. El punto es que Too Hard es complicada de adaptar en un formato como un juego de lucha, más no imposible. Es cuestión de aprovechar las características de cada personaje e idear movimientos en base a estas. No sé, se me ocurre Fennex Wright de, de nuevo, Marvel vs Capcom, que justo es originario de un aviso al Nobel y usa su torpeza para atacar a sus oponentes. Eso sí, habrá que solucionar otros problemas, como que los diseños son poco o nada llamativos para esta clase de juegos, resultando difícil para cualquiera elegir un personaje con eso y que no te dicen mucho de su estilo de lucha, descontando unas cuantas que muestran en sus retratos una pose de combate y las armas que utilizan. ¿Cuál sería la solución a este problema sin rediseñarlas? Simple, darle más detalles al jugador sobre cómo son mediante su retrato en la selección de personajes, o con su forma de moverse, o cómo atacan, etc. Teceno Hearts 98 no hace un gran trabajo con los retratos, ya lo recalcamos, pero ¿qué ha ido lo demás? Revisemos varios personajes a ver qué tal están, empezando por Akari. Es la amiga de la infancia del protagonista, estando perdidamente enamorada de él, siendo fanática del ámbito culinario y de los osos, además de ser una persona gentil dispuesta a ayudar a otros cuando lo necesiten. Como verán, desconflictiva para nada, no sabe pelear y si supiera no lo haría a menos que sea un enfrentamiento amistoso. Así que, ¿qué deberías hacer para darle movimientos de lucha? Pues te lo plagiás de un juego popular. Espera, ¿qué? Todos sus movimientos son calcos de la protagonista de la franquicia de Azuka 120. Obvio, en cuanto a personalidad, son distintas. La de Azuka pertenece a un club de química, así que sus movimientos se basan en usar implementos de dicha área, mientras que Akari no tiene relación con esta, por lo que en su lugar usa utensilios de cocina, lo cual es coherente con una de sus aficiones. El problema está en que solo tomaron un rasgo de su personalidad usándolo como si de una skin de otro personaje ya existente se tratase. No están haciendo nada en especial con Akari para que de verdad sienta que capturaron su esencia. Incluso podrían haber hecho algo que se relacione con su gusto hacia los osos, pero no. Al final se limitaron a copiar otro personaje y ya está. Sé que Akari no es un personaje del cual se pueda sacar mucho jugo para un juego de luchas. O sea, miren el diseño. Se lo habrán copiado como 80 animes más. Pero si la adaptación que harás va a ser esta, mejor no hacerla o mínimo copiarse de uno que sí sea similar en actitud o afición. Eso sí, hay casos aún peores, como es el de Shiho. Ella es la mejor amiga de Akari, una chismosa por excelencia que quiere estar enterada de todo lo que ocurre en la escuela, teniendo una actitud bastante animada y le fascinan los karaokes. Ok, ¿qué pasaría si les dijera que sus movimientos se los robaron de varios personajes tratándose de nada más ni nada menos que... Akuma? Ni siquiera aprovecharon su fanatismo por los karaokes para crear movimientos acerca de dicha cualidad. Hasta en Moonlights 2, juego donde ella aparece también, tiene un ataque con una temática más correcta. Por lo menos puedo decir que en sus animaciones se aprecia de manera adecuada su personalidad. Creo que ya van notando un patrón acá. The Queen of Hearts 98 se nota que es una parodia a los juegos de pelea en general, de ahí que la mayoría de las luchadoras sean copias de otros populares. No les miento cuando les digo que pueden escoger a cualquier chica y hacer un concurso con tus amigos sobre adivinar las referencias. Es más, durante todo el footage que estuvimos mostrando de fondo, decimos si cacharon algún otro personaje. Y mientras lo haces, te puedes suscribir, activar la campanita y dejar un like solo por la buena onda. Los personajes de Too Heart son más que nada un recurso cómico. Presentan a unos situaciones absurdas como un estudiante con la puta Die Pick de Akuma. Sin embargo, hay partes que toman en cuenta como era el personaje original, como el que dije de Akari, y otros que sí tienen movimientos originales e imaginativos. Tal es el caso de Serika, hija del dueño de una compañía millonaria en la visual novel, que tiene un hobby cuanto menos peculiar, el ocultismo. Sus movimientos justo exprimen esta última característica al máximo, utilizando distintos conjuros de magia negra como proyectiles, hacer levitar un cuchillo, crear una especie de escudo que también sirve para atacar, y desplazarse por el escenario con la ayuda de su escoba, como si fuera una bruja. Sus movimientos hasta donde sé son originales, pero tal vez me esté perdiendo una referencia a otro personaje que no recuerde o conozca. De todas formas, está bien acorde a la temática, así que para mí, perfecto. También tenemos a Cotone, una chica que vive asustada por sus poderes psíquicos, los cuales pueden parecer catástrofes que ocurrirán a su alrededor, reflejándose en uno de sus ataques en los que un objeto le cae encima al contrincante, mientras ella mira a otro lado aterrada, dándose a entender que ella predijo dónde caería. Eso suena bien, lastimos que el resto de su movimiento sean una copia de Atenas Amiya, y a la verga, también hace el Raging Demon. Al menos se copiaron de una parecida al personaje que querían adaptar. Los casos antes descritos son un ejemplo que Frenchbred tenía ideas interesantes para adaptar cómo se debe a los personajes de 2Heart, pero al ser este su primer videojuego, se nota que decidieron copiar movimientos de personajes famosos de juegos de peleas, no solo porque era lo común en los títulos de Doujins, sino también para probar qué tan buenos serán como desarrolladores. Se nota que es un proyecto amateur, con demasiados problemas que poco a poco Frenchbred iría mejorando. Como primer acercamiento a esta industria, es hasta admirable, y se nota que el equipo tenía talento e ideas frescas que no superaron explotar por su inexperiencia, destacando entre el montón de juegos Doujin de aquellos años. Esta no sería la última entrega de esta saga, también existen The Queen of Hearts 99 junto a sus no sé cuantas versiones, y finalizando con The Queen of Hearts 2001 Parties Breaker. Ya empezaron con los nombres locos desde antes, eh? Sobre las versiones de 99, no hay mucho que decir, salvo que agrega nuevos muamitos a los combatientes que tiene. De hecho, tienen más en cuenta sus rasgos distintivos, como Kakari que ahora sí tiene un ataque relacionado a los osos. Con respecto al 2001, su elenco ahora está conformado por otros personajes de Leaf, la misma compañía que creó TwoHeart, pero de nuevo, se repite lo mismo que en títulos PANDA TALA VERGA. ¿Ese es Slifer el productor ejecutivo? No creo que valga mucho la pena profundizar sobre estos juegos, si quieren pueden probarlos por curiosidad o para apreciar la evolución de Frank Shored, pero… ¿Quieren ver cómo serían varios de estos elementos si estuvieran mejor ejecutados? Pues estén pendientes al canal para acompañarlos en un futuro video acerca de MeltyBlood. Ah, por cierto, antes de terminar, vamos a aclarar una especie de leyenda urbana relacionada al juego. Así es, además de hablar de juegos que no hay una, también desmentimos sus teorías del internet. Muchos dicen que el juego no tiene música, pero el que escribió el guion de este video encontró la imagen .iso del juego que, al extraerlo y combinando otros archivos, logró restaurarle el sonido. ¿Vale la pena haber hecho todo este embrollo? Bueno, durante el video estuvieron escuchando el OST del juego, así que pueden sacar sus propias conclusiones. Pero para evitarles la molestia de hacer todo este quilombo, dejaremos en la descripción del video nuestro blog con unos enlaces de descarga con el juego ya parchado junto a un tutorial para poder ejecutarlo en dispositivos modernos. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.